Para evitar infectarme con el VIH uso el condón. El alcohol y las drogas, men, te influyen mucho a no utilizar el condón, ¿me entendés? Usé condón la primera vez realmente porque lo tenía. A mí me parece muy sexy usar condones, mira. Porque si no hubiera tenido, no lo uso. A veces sí, a veces no. Siempre he usado condones, nunca he dejado de usar condones. No todos los hombres son iguales. Y vos, ¿cómo te proteges del SIDA?